Radio Empresaria, la primera emisora del país de servicios para las pymes. Sintonizanos en 92.5 MHz y en www.radioempresaria.com.ar Encadenar 2019, las rondas de negocios más exitosas de la región. Inscribite en encadenar.com.ar o llamando al 5258-0226 de lunes a viernes de 9 a 13 horas o envíanos tu correo a info arroba focaba punto org. Encadenar, organiza la Cámara de Empresarios Bolognese para el fortalecimiento de la cadena de valor focaba. Mi nombre es Santiago Romero, estoy en vivo, les ayudo a los primeros como te va Pablo. Bueno, un segundito por favor. Representando, decime tu nombre y tu cargo, sé que soy de la Municipalidad de Barazategui y tu nombre es Pablo. Recordámelo por favor. Bien, yo soy Pablo Rojas, soy coordinador de desarrollo productivo en la Secretaría de Trabajo del Municipio de Barazategui. Bueno, participando de la Municipalidad de Barazategui destacabas recién hace un poquito esto de la conjunción de empresarios, trabajadores y también en la pata del Estado presente aquí, ¿no? Así es, así es. Entonces nosotros tratamos de acompañar todas estas actividades que apuntan al crecimiento y al desarrollo de las pymes porque creemos que es la única manera de sostener el empleo en este contexto. Entonces estamos acá acompañando todo tipo de actividades que fomente la interacción entre tibes. Por supuesto también ustedes con proyectos a largo tiempo, Barazategui 2050, también focaba como gremial empresaria participando porque es esto, es un conjunto de voluntades que tiran todos para un mismo lado. Así es, el proyecto de Barazategui 2050, como bien vos lo dijiste, participa a focaba como uno de los integrantes, apunta al desarrollo de largo plazo en el ámbito productivo integrando a todos los sectores, comunidades, sindicatos, escuelas técnicas, universidades, sociedad civil, vecinos, municipios, para que se integren a entender o tratar de entender cuál es la etapa de desarrollo que viene, cuál es el futuro que se nos viene encima y tratar de prepararnos mejor para estar más armados en este futuro, tanto desde la parte de PYME como desde la parte de la comunidad de municipios. Pablo, muchísimas gracias. No, por favor, no aceptamos. Bien, Pablo Rojas de la Municipalidad de Barazategui, por supuesto, también estaba charlando y lo interpretamos un segundito para charlar y también marcar la presencia, en este caso, de la Municipalidad de Barazategui, que está junto a todos aquí, por supuesto, también participando. A ver si tengo la posibilidad de acercarme, lo veo al señor Omar Vitoro, aquí de Tinturería U. ¿Omar? ¿Omar? Mi nombre es Esteban Díaz Rodero, estoy en vivo, en desayunos, en los que hemos hablado en algunas oportunidades. Bueno, vos como titular de Tinturería U. por supuesto, participando de esta gremial empresaria, de esta Encadenar Negocios en Ronda. Sí, la verdad que conociendo, aprendiendo y tratando de insertarme en la rama, es la primera vez que participamos y, bueno, acompañarlo a Facundo y, bueno, en este momento conocer empresas y ver si podemos entrar y vender. Bueno, como decías, la primera vez que participan con expectativa, por supuesto, no solamente de vender, que para eso justamente vienen los empresarios, sino también establecer relaciones con distintos empresarios, digo, tus pares, ¿no? Conociendo también la problemática que tiene cada uno de ustedes. No, seguro. Ya estoy hablando con varios y, bueno, más o menos estamos todos en el mismo camino y a ver si entre todos podemos reacomodar un poco la venta, la situación en la que estamos pasando y ver si conociéndonos y fortaleciéndonos como empresas poder lograr algo. Primero, acompañarnos entre nosotros y comprarnos entre nosotros y, bueno, ver qué podemos armar y, como te decía recién, fortalecernos en el rubro. Bueno, nosotros somos Radio Empresario, somos la radio, por supuesto, de Focaba, que estamos, por supuesto, apoyándolos a ustedes y, bueno, muy buenos negocios o más. Dale, gracias. Bien, el señor Omar Vitoro, de Pinturería Sogus también, participando. Fundación Pro Buenos Aires, desde 1998, pensando en las pymes con un objetivo en común, mediar entre la producción y el Estado para mejorar los procesos productivos. Fundación Pro Buenos Aires, 5258-0226, info arroba probuenosaires.org. La primera emisora del país de servicios para las pymes. Sintonizanos en 92.5 MHz y en www.radioempresaria.com.ar